Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de salud y adelantos médicos en el mundo entero. Desmienten beneficios de la aspirina a la hora de evitar un primer infarto o derrame cerebral. Muchas personas consumen aspirina porque han escuchado sobre su poder para reducir la probabilidad de sufrir ataques y problemas del corazón, así como un ACV, accidente cerebro u vascular, y otra dolencias. Pero un estudio reciente pone en duda si esta píldora realmente puede tener eficacia en otras personas que no hayan sufrido afecciones cardíacas y aclara cómo puede afectar a los pacientes diabéticos, según informó la agencia AP. Para la investigación, que fue publicada en la revista The New England Journal of Medicine, se tomaron los datos de 15.480 adultos que padecían diabetes tipo I2, pero que no presentaban ninguna otra patología ni tampoco tenían historial de enfermedades del corazón. Básicamente se dividieron a esos más de 15.000 pacientes en tres grupos. A algunos se les administró una dosis diaria de 100 miligramos de aspirina, que si bien es más alta que la de la mayoría de las pastillas que se comercializan en Estados Unidos, sigue estando por debajo de los 325 gramos que se necesitan para considerarla peligrosa. Otros ingirieron ácidos grasos omega-3 y un placebo. Un riesgo para los diabéticos Tras 7 años y medio de observaciones, los médicos se dieron cuenta que efectivamente la aspirina redujo los problemas relacionados al corazón de los pacientes que la recibieron, pero tuvo un efecto negativo, esos mismos sujetos estaban más propensos a sufrir hemorragias. Los otros dos grupos, que no tomaron la píldora, prácticamente no presentaron diferencias entre sí. Un riesgo para los diabéticos Entonces los doctores llegaron a la conclusión de que las personas con diabetes que consumieron una dosis de aspirina diaria prácticamente intercambiaron un riesgo por otro, lo que, por ende, no justifica su uso. Hemorragias y dolores Hace 5 años se realizó una investigación similar con menos pacientes, 12.456, que fue publicada en la revista The Lancet. Sus resultados indicaron que resultó prácticamente innecesaria la ingesta de aspirina en aquellos pacientes que utilizaron otros medicamentos con el mismo propósito. Pero aquellos que sí ingirieron una dosis diaria se vieron doblemente expuestos a hemorragias estomacales e intestinales, indigestión, reflujo y dolor abdominal. Lo cierto es que la prescripción de aspirina genera dudas en médicos de todo el mundo, especialmente en paciente que no están incluidos dentro de la lista de recomendaciones. Este compuesto, según la doctora Hane Amity, experta de la Universidad de Oxford y una de las autoras del primer estudio, no debe tomarse si uno está sano, porque no vale la pena. Básicamente es buscar un riesgo innecesario. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video y adquiere productos que te brindan grandes beneficios, productos de Sanky Global o de venta en Amazon. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Somos, si te vende by cicevende.com.